como están bienvenidos a un vídeo más hoy les traigo esta deliciosa receta de camarones a la parrilla o asados como le quieran llamar son muy muy ricos se los recomiendo bastantes les aseguro que si hacen esta receta la primera vez les va a fascinar y siempre van a querer cocinar de esta manera y estos deliciosos camarones acompáñenme a ver cómo es esta receta y se los recomiendo mucho les va a encantar bueno para empezar a hacer la receta creo que no es nada difícil no es complicado y no es nada de ciencia como limpiar los camarones es muy muy fácil simplemente pues yo siempre los tengo bien congelados y pues no es difícil descongelarlos nada más con agua fría en cuestión de 1 o 2 minutos ya están súper súper descongelados yo lo personal lo que hago les quito la tripita que tienen en medio les hago un corte de mariposa y limpio bien la cabecita no limpio un perdón no quito la cáscara es opcional miren ya no tengo chile de árbol es el último pero tengo chile piquín es opcional casi tienen la misma función son bien picantes así que sustituir el chile como ya se más o menos el picante le voy a poner estos porque pienso yo que estos sustituyen a uno de estos así que sin esto serían dos de estos o si lo quieres más picante para que pique bien agregas más más chilitos pero en el mío no va a picar casi nada y le voy a agregar esto los voy a poner a freír con el aceite suficiente que no estén nadando en aceite nada más es suficiente que cubra los chiles y lo voy a poner a freír que no estén quemados nada más los quiero tostaditos doraditos y que cambian un poquito de color bueno ya cambiaron de color no están quemados no los quiero más tostados porque porque amargan entonces no los quiero tostados así está bien los voy a dejar a un lado para que se enfríen ahora aquí tengo elotitos los voy a partir como en tres pedazos más o menos como en tres pedacitos este está tierno lo puedo más o menos cortar así no está tan duro hay algunos que sí están duros y cuesta más trabajo hasta meter el cuchillo pero este no me facilita así los voy a cortar voy a cortar cebolla fileteada bien delgadita y larga para hacerla separada de los elotes no lo voy a revolver con el condimento la voy a asar aparte con mantequilla y salsa de soya aquí voy a poner mismo los camarones los voy a ir poniendo ya están ya que vieron que los lave y todo los voy a poner aquí con los celotitos no los pongo de un de una vez todos porque no tengo colador y pues el agua todavía está hasta abajo hasta el fondo está pero quiero que se me vaya el agua para que mi adobito que haga lo que de aguado que de espesito que vaya con el menor posible de agua bueno aquí en mi licuadora aproximadamente voy a agregar lo de 40 ajos aproximadamente porque son como también 30 camarones aproximadamente entonces pues el camarón y el ajo hasta el momento se llevan muy bien en la comida que yo he hecho camarón y ajo super excelentes compañeros así como si dijéramos son compañeros de trabajo que se llevan muy muy bien y el ajo les da buen sabor y para nada va a saber a ajo al contrario les da un sabor increíble así que no tengan miedo de utilizar la cantidad de ajo posible porque sabe muy bien como ya se enfrío mi chile aquí el picante lo voy a agregar le voy a agregar mayonesa aquí también es aproximadamente tres cucharadas máximo unas 5 cucharadas con la cantidad que estoy haciendo de ajo y chile no estoy haciendo cantidad exacta porque esta receta no va exactamente por cantidades va como al tanteo ya una vez molido se puede probar y el ajo igual como les digo el ajo no sabe para nada a ajo sabe súper bien entonces pues aquí quizás me va a ser falta pero quiero molerlo para ver la consistencia igual aquí le voy a agregar dos cucharadas de consome de pollo son cucharadas o peras igual todo es al gusto nada es en medida ok le voy a agregar tres limones pero estos están muy grandes pero con dos es suficiente porque los míos están grandes así que con estos dos va a ser suficiente bueno espero que tengan jugo si no le agrego otro limón más bueno aquí ya bueno ya ya lo iba a poner aquí ya lo probé está bastante bien para mi gusto así está perfecto no le falta ni de sobra quizás le falta picante quizás le falta picante pero para mi gusto está exacto ya no le voy a agregar más picante para disfrutarlos bien lo que sí quizás voy a volver a hacer otra mezcla más porque ya he hecho esta mezcla exacta pero eran menos en este caso creo que hice el doble de camarones y elotes y le va a hacer falta adobo así que haré otra misma mezcla para todo hice más mezcla me quedó más espesita pero está bien porque le puse un poquito más de limón y se va a mezclar con lo que ya está así que para mí no hay ningún problema nada más voy a a tratar de que todo quede bien cubierto de este adobo los camaroncitos y el elote y así quedó bien rico les va a encantar les digo atrevanse a hacer esta receta les digo utilicen este utilicen eh sus medidas de ustedes no utilicen medidas mías así van calculando si les falta más ajo eh antes de ponerlo aquí pues yo lo probé así cuando estaba licuado en la licuadora y ahí lo probé si le faltaba más sal eh condimento limón mayonesa le agregué pero ya es eh el tanteo de ustedes el sabor que ustedes les guste si les falta más chilito agreguenle es todo al gusto y vean todo aquí bien bien mixto y así lo voy a dejar sazonado marinado o adobado como le llames aquí lo voy a dejar a un lado hasta que sea la hora de cocinarlos más bien los voy a meter al refrigerador y sirve que les da más saborcito uy esto va a quedar increíble van a ver que va a quedar como de restaurante se los recomiendo 100% recomendados ni ganas van a querer ir al restaurante van a ver jeje 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 ay dios no van a querer ir al restaurante porque esto esta super rico bueno ya quedo ahí todo bien adobado bien tapado de adobito asi que ahora lo voy a meter al refrigerador en lo que llega la hora de cocinarse también recomiendo mucho dejar esta preparación lista un día antes para que así se impregne más el sabor y al día siguiente esté mucho mucho más rico el sabor y aquí como puedes ver ya comencé a hacer primero los celotitos un ratito en lo que pongo los camarones porque se tardan un poquito más en cocerse como puedes ver tengo una espátula de acero inoxidable me ayuda bastante a raspar toda esa basurita que como les diré el condimento perdón el condimento pegado que se queda en el comal para que no haga mucho humo y tampoco se me pegue mucho en la comida así que yo pongo siempre papel aluminio a un lado y lo voy raspando cada vez que se pega el condimento al comal lo voy raspando y lo voy tirando a un lado y me ayuda mucho a que no haga mucho humo en la cocina y la comida no se queme más de lo que es y se cosa muy bien a la perfección minutos después pues voy a agregar la cebolla fileteada con un poquito de margarina o mantequilla lo que sea tu preferencia y en veces yo le agrego salsa de soya o así lo dejo ya con el condimento que tiene también el el camarón y el elote pues ahí se mezclan también y yo en este caso no le agregué nada solo los puse a asar a un lado con los celotitos y no tarda mucho tampoco en cocinarse así que vamos a cocinar los camarones junto con la cebollita y los elotes un tip extra que te doy para que no te suceda lo mismo que a mí es que cuando estés marinando el camarón abre bien en la parte del corte que le hicimos y se impregne bien el adobo trata de que entre todo muy muy bien el adobo en medio del corte así el sabor se impregnará más al camarón como muchos ya sabemos pues cuando el camarón ya está cocinado es cuando cambia de color yo en mi caso trato de no darle muchas vueltas al camarón como tres vueltas máximo por cada lado entonces aquí ya pueden ver que está súper cocido de un lado ya lo volteé y después que esté cocido del otro lado le voy a dar la última vuelta de este otro lado así que eso es de una recomendación no darle muchas vueltas a este tipo de comida a los camarones los celotitos si puedes estarlos volteando cada rato yo en mi personal preferencia es no darles muchas vueltas y sin tantas vueltas pues se cocinan muy bien no es necesario estarlas volteando cada rato también en lo que se van cocinando los que van saliendo primero a mí me encanta ponerlas en bolsas de plástico porque guardan su vaporcito sudan y sueltan un juguito increíble el saborcito se queda ahí en el jugo y muy súper súper muy rico también este otro tip súper recomendado y 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 Ya para finalizar pues a mi me gusta decorar el plato de esta manera Yo pongo en medio una bolita de arroz o un bol de arroz como le llamo yo Aquí le pongo lechuga, le da un toque muy muy fresco al platillo Y va muy bien con los camarones como una ensaladita Yo lo coloco de esta manera que se vea muy bonito Y después encima de la lechuga y el arroz le agrego unos cuantos elotitos y unos cuantos camarones De esta manera como pueden ver Y como les digo no es tanto difícil emplatarlo es cuestión de cada quien al gusto Como quieran emplatar sus camarones y elotitos A mi se me hace una forma super fresca con ensaladita Yo en este caso solo le agregué lechuguita Puedes agregarle una ensalada Caesar También sabe super rico Y este camarón encima del arroz como que corona todo el platillo Es la corona del platillo Vean super super hasta mejor que un restaurante Y saben hasta mejor que un restaurante Obviamente falta mucho mucho más de técnica para lograr un buen emplatado Pero esto es algo casero Y pues como les vuelvo a decir se los super recomiendo Llegamos al final del video Muchas gracias por llegar hasta aquí Si no has dado tu like Da tu valioso like Suscríbete Suscríbete si no lo has hecho Deja tu comentario Que te pareció Te animarías a hacerlo Y pues bueno Gracias por venir hasta aquí Hasta la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!